Y bueno, hay expectativas, vamos a decir, lo que es ropa por ahí cuesta un poco por los chicos, que quieren todo juguete, pero bueno, por ahí hay opciones en descuentos, que hoy tenemos acá en este local las marcas, vamos a decir, muy conocidas y de primera calidad, y estamos haciendo lo que es invierno, 40% menos, de contado efectivo. Y con tarjeta de crédito, con el Ahora Niño, tiene un reitero del 15% comprando algo similar a la Ahora Misiones, vamos a decir. Que está bueno, cada vez que se implemente algo de esa actividad, suma tanto para el comercio y para el bolsillo de la gente, para que se ahorre algunos pesitos. La Ahora Niño, que está vigente ayer y hoy, ¿cómo les resultó esto? ¿La gente compró a través de este medio? Sí, todavía, vamos a decir, no tuvimos algo masivo, vamos a decir, pero creo que a la tarde por ahí la gente va a salir con más, vamos a decir, intimidades para buscar, pero sí, siempre en lo que es clientela, en lo que es ropa, tenemos bastante con lo que es conocida, en la marca de chicos, por ejemplo, en lo que es la ropa de la marca Vila, Bonripcar, son marcas muy... No, lo pueden obtener marcas y estos descuentos. Exactamente, con el descuento eso por ahí sirve, solamente que por ahí la gente no está muy informada, pero esto lo que ustedes hacen por ahí sirve para que la gente vea y conozca tanto el producto y el comercio en el centro. Claro, que tienen opciones y no necesariamente necesitan efectivo. Exactamente, el efectivo por ahí a veces uno guarda, pero hoy en día con las tarjetas hay mucho beneficio en lo que es tarjeta naranja, lo que es el banco macro que hoy en día se prende, vamos a decir, en todo lo que es la línea de comercio para fortalecerla al comercio. Para que la gente entienda un poco, ¿cuál es la diferencia entre el Ahora Misiones, que siempre está vigente, digamos, y el Ahora Niño? Y bueno, en el Ahora Niño se implementó algo para, vamos a decir, el mes de agosto, que tuvimos el Black Friday, que también hubo descuentos importantes con la tarjeta del banco macro, porque esa, vamos a decir, es la que hoy en día, vamos a decir, la que fortalece, vamos a decir. Entonces siempre está prendido en el sistema de, vamos a decir, inventar, hacer algún, vamos a decir, atraer al cliente. Entonces está bueno porque el Ahora Misiones tiene sus días, que es lunes, martes, son los días, y bueno, esos días tenés uno, seis y doce sin interés. Después tenés en el transcurso de la semana tres pagos sin interés, depende del comercio que se relacione con el, vamos a decir, con el banco. Y el Ahora Niño se sumó para fortalecer también al comercio lo que es niño. Entonces eso sirve porque por ahí 15 reintegros, en cuota encima, más o menos cierra, conviene. Entonces está bueno, así que, bueno, veremos en el transcurso del día, vamos a ver cómo sigue. Ya nos ha ido bien, la gente se está acercando a comprar, bueno, con días anteriores ya se vinieron a comprar. Estamos trabajando con todas las tarjetas, con la tarjeta del banco macro y Nación, es diferente porque ellos tienen descuento. El banco macro tiene un 15% de descuento que te reintegra la tarjeta y el banco Nación tiene un 20%. ¿Sumado ahora el Ahora Niño? El sumado al Ahora Niño que lo podés hacer en seis o en doce, en seis o doce cuotas sin interés. El Ahora Niño, recordemos a la gente, ¿el beneficio cuál es? El beneficio es que comprando con la tarjeta del banco macro tenés un 15% de reintegro en la tarjeta de crédito, lo podés pagar en uno, en seis o en doce cuotas. Y el banco Nación tiene un 20% de reintegro que te hace el banco y lo podés hacer hasta en doce cuotas sin interés. Además, recuerden que tenemos la Ahora Misiones con las otras tarjetas, si no tienen la tarjeta del banco macro Nación, que estamos trabajando en seis, doce y dieciocho cuotas sin interés y al mismo precio de contado, no recargamos la tarjeta de crédito. Bueno, toda esta cantidad de opciones que tiene la gente seguramente le ha servido, tanto a los clientes como a ustedes. ¿Ayudó a las ventas en comparación, digo, al día del Niño del año pasado? Sí, está ayudando un montón. También nosotros la casa tiene un 10% de descuento pagando al contado y con débito. Bueno, también preparamos para regalo y tenemos envío a domicilio sin cargo por el Día del Niño. ¿Y tienen algunos porcentajes o aproximados, digamos, o cómo ven, cómo avizoran que va a terminar esto, estas ventas comparadas con el agosto del año pasado? Esperemos que terminemos bien, tenemos buena... Exactamente, comenzó ayer, el día de ayer y bueno, nosotros nos adherimos, como haciendo extensivo por ahí esta propuesta que ya viene hace rato vigente, pero los días lunes y martes. Solo que ahora se ofreció, en este fin de semana especial, por el Día del Niño, las 1, 6 y 12 cuotas sin interés con el 15% de descuento y la gente se adhirió también bastante. ¿Y comenzó ya ayer el movimiento? Porque bueno, hoy se ve mucho movimiento. Sí, comenzó ayer. Ayer ya bastante a la tarde, sobre todo, tuvimos bastante movimiento en los tres locales y hoy más que nada, por ahí esperamos un poco más a la tarde, que la gente por ahí está más libre también. ¿Y la gente opta por estos planes o también el efectivo? Opta más por estos planes, porque por ahí tienen la facilidad, ¿no es cierto?, de la financiación más el descuento. Y en la financiación, bueno, por ahí ni lo sienten, ¿no?, como justamente en esta época, en estas fechas, el regalo es especial, suelen ser regalos grandes y son los chicos los que piden, los que eligen, entonces, y generalmente no es un solo regalo. Así que siempre hay varios niños en la familia, así que bueno, optan, sí, más por la financiación. Y en comparación a otros años, ¿estos programas ayudaron a aumentar las ventas o, bueno, considerando la situación en la que estamos económica a mantener, ¿cuál es el panorama necesario? Ayudaron, en realidad, sí, ayudaron a mantener las ventas. Porque a medida que pasó el tiempo, la gente fue conociendo más el programa, ya que se da, se viene dando a lo largo de todo el año, como les decía, los días lunes y martes. Pero en cada festividad, ¿no es cierto?, se hace extensivo por ahí, en otras fechas. Entonces, la gente ya sabe, se fue conociendo más y la verdad que, o sea, utilizan bastante ayudas, ayudan mucho en las ventas. ¿Y en promedio, o sea, cuánto se vende, digamos, cuando ustedes hacen uso de estos programas y en comparación a días comunes? Es que ya por las fechas siempre las ventas son, sí, mucho más que en los días tradicionales, ¿no es cierto?, más del 100% siempre. Pero también, o sea, es por la fecha y por la ayuda, ¿no? ¿Y en general las ventas cómo venían en estos últimos tiempos, estos últimos meses? Un poquito, o sea, tiene su época, ¿no? Nosotros, como en este rubro, tiene su tiempo, ¿no? Pero nosotros, ya nos ayudó el mes de julio, por ahí las vacaciones de los chicos, hacen que también sea un lugar de mucho tránsito de los chicos, como para entretenerlo las vacaciones. Entonces, ese mes, bueno, fueron buenas, pero sí los meses anteriores, por ahí un poco no bajas, dada la situación económica y que es de conocimiento para todos y me parece que le afecta a todos los rubros, así que este incluido. Sí, estamos desde todo el mes de agosto, es el mes del niño, digamos, hoy en especial porque es el día en que está denominado como el que va a ser el día del niño mañana. Las ventas están más o menos, digamos, porque no es que haya sido tan masivamente, pero más tarde esperamos que entre más gente. ¿Sale ser el sábado a la tarde donde más viene la gente a comprar? Sí, porque viste que la gente se levanta tarde, estamos en invierno, entonces se organizan como para la tarde. Y en comparación al año pasado, en el mes del niño, digamos, ¿cómo ves el movimiento? Lo que pasa es que cambió la situación, digamos, del año pasado a este año con el tema de los cambios de los precios, porque la mayor parte de las mercaderías acá son importadas, entonces... La gente iba mucho a Paraguay hasta el año pasado. Hasta el año pasado. Ahora es como que a ustedes seguramente les ayudó esto a mantener un poco o... Lo que pasa es que tiene que ver también con la crisis que tenemos a nivel nacional, no es solo eso, pero sí la gente viene, nos visita siempre acá en la placita porque siempre tenemos los mejores precios, tenemos una variedad de productos, tanto en juguetería como cualquier otro artículo. ¿Y hoy no hay mucha diferencia con Paraguay? No, 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 está igualitario, digamos, mejor precio que en Paraguay lo tenemos. No necesitaba pasar de... pagar pasaje, no necesita perder tiempo, tener todas las comodidades para realizar tu compra acá en la placita. ¿Y ustedes para estas fechas ofrecen algunas promociones especiales? Sí, tenemos todo lo que sea en juguetería, tenemos... Además, no solamente porque sea el mes del niño, digamos, nosotros estamos en nuestro mes aniversario en los 62 años de la placita. Entonces, hoy tenemos una serie de ofertas en todos los productos de juguetería. ¿Cómo viene en general, digamos, les sirve a ustedes para mantenerse, sostenerse con proyecciones o están un poco asustados con el tema de la crisis? No, nosotros acá en la placita siempre sobrevivimos a todo tipo de crisis, estamos acostumbrados, digamos, a eso y siempre encontramos una salida. De débito, crédito, casi la mayoría de los negocios ya estamos usando esos medios de pago.